Aquí está, aquí lo tienen, para una nueva edición del Super Clásico del Fútbol Argentino. Aquí está, aquí lo tienen, al equipo que dirige el señor Daniel Passarella. Aquí está, aquí lo tienen, al club atlético River Play. Aquí está su capitán, aquí está Fernando Bellucci. Aquí está River. Ahí está River. Aquí está, está Armada, uno de los hombres encargados en la mitad de la cancha. El conjunto que dirige el señor Passarella.